No hay muchos datos sobre el interés de Jacques Coucteau para terminar dentro del mundo del cine. Para 1929 se encontraba publicando su novela Les Enfantes Ribes en algo que le costó bastante trabajo considerando que Coucteau se encontraba saliendo de una dependencia al opio bastante grave. Coucteau terminaría aproximándose al cine, según mis teorías, gracias a una figura, Luis Buñuel. A pesar de que constantemente dijera que nunca vio la Edad de Oro, algo imposible considerando el círculo social del que formaba parte y sobre todo del escándalo de la película de Buñuel que hasta causó bombardeos en salas de cine para evitar proyecciones. En la edad, Coucteau encontraba una capacidad expresiva que nunca antes se había podido percibir en otro medio. Entonces, cuando el vizconde de Noail se le acercaba con la propuesta de filmar un corto animado para el regalo de su esposa estos mismos también produjeron la Edad de Oro Coucteau accedió al regalo con la suma de un millón de francos que verían resultados no en una animación sino en un largometraje. En la más pura de las descripciones Sangre de un Poeta es un viaje de cuatro capítulos en donde seguimos a un sujeto que, tal y como Alicia de Lewis Carroll, se adentra a un espejo para tener encuentros bastante peculiares. Eso, pues, es en esencia Sangre de un Poeta, pero es en realidad un viaje encriptado lleno de sugerencias y erotismo del cual Coucteau esperaba que la audiencia pudiera participar a darle, pues, una confirmación de significado. A pesar de que siempre se encuentra esta película bajo el término de surrealista, Coucteau despreciaba dicha etiqueta hacia su trabajo, particularmente por los problemas personales que tuvo con los movimientos artísticos también porque, según él, Sangre de un Poeta se adelantaba por años a la firma de lo que representaba el surrealismo en grupo de forma oficial. Decía, Sangre de un Poeta no deriva ni de los sueños ni de los símbolos. Del primero y sus elementos inicia su mecanismo y al dejar que la mente se relaje en sueño, deja que las memorias se entrelacen, se muevan y se expresen de tal manera, de una manera libre. Del segundo lo rechaza y sustituye actos o alegorías de estos para que el espectador pueda hacer símbolos si así lo desea. Coucteau nunca buscó premeditar la significancia de su película, más bien esperando que ésta apareciese en las condiciones asociativas de la audiencia. Pero lo cierto es que hay ciertos detalles o pistas de lo que uno puede insinuar. Sangre de un Poeta más que nada habla sobre el proceso creativo de un artista explorando de forma consciente el subconsciente, incluso en ciertos grados el inconsciente. Coucteau mencionaba que no pensaba demasiado al hacer el filme, que sus imágenes e ideas se presentaban frente a su mente, en una forma improvisada de hacer cine más cercana al jazz, el cual sirve como una especie de conciencia de lo que va pasando de forma metafísica. No es precisamente satisfactorio poner en la mesa los significados de lo que la creatividad significa, pero lo que sí es posible de hacer es extrapolar los temas principales e ideas dentro de la película. Hay mucha asociación hacia la idea de la muerte y sus dos vertientes, mortalidad e inmortalidad. Después de todo, aquí en Sangre de un Poeta lo que parece es la primera modalidad audiovisual de la fascinación de Jacques Coucteau, Orfeo, quien fuera el gran poeta y músico griego con la ambición de rescatar a su esposa en el inframundo, y que falla, pero que termina inspirado tras esta desventura. También hay una inferencia que casi no se menciona, que es la de la audiencia. Coucteau mencionaba que esta era esencial para el arte, ya que estos apreciarían el valor de una obra y de un artista. Las audiencias aparecen en sangre de un poeta, pero también de forma crítica se presentan aburridos del proyecto. Solamente es hasta la muerte del poeta en donde deciden aplaudir. La audiencia a menudo no entiende al poeta, pero de todas formas demandan sacrificios y excesos para el beneplácito de estos. Es también aquí que aparece el dilema dentro del filme, que es lo que necesita hacer el artista para alcanzar la inmortalidad. La frase de que si destruye una estatua, pues termina volviéndose una, es una representación precisamente de la inmortalidad del arte. Pero la estatua representa este cadáver sin voz que depende de la vida del artista. Algo que para esa época a Jean Coucteau le parecía incesante de remarcar. La fuerza de las ideas sobre la propagación banal de la biología adherida a todos nosotros. A pesar de que sangre de un poeta fue completa para otoño de 1930, el mismo año de la edad de oro, tras cinco meses de filmación, diversas circunstancias le evitaron estrenarse hasta enero de 1932. La escena en donde un grupo de personas elegantes vieron un juego de cartas tuvo que volver a hacerse, ya que en la versión original aparecía en el matrimonio de los ricachones, al lado de varios amigos de alta sociedad, que contemplaron los problemas que presentaba verse, pues aplaudiendo, un funesto suicidio. Sobre todo para tratar de evitar cualquier otro conflicto similar al de la edad de oro, que precisamente, como mencioné, el matrimonio ya había producido y que se habían ganado la edad de cualquier ala social en contra. O sea, todos lo odiaban. La religión, la política, la sociedad, los ricachones. Quizás fuera por la suavidad de haber odiado en el pasado al filme de Buñuel, o de haber conectado con las audiencias, pero sangre de un poeta lejos de volverse una obra catastrófica, era bien recibida, pues, precisamente por estas audiencias parisinas, muy a pesar de que Jean Cocteau encontraba la copia que mostraron de pésima calidad y mal enfocada. Sobre todo en relación a su vago misterio interpretativo, el cual hasta entraría en juego personas como Sigmund Freud, dando aproximaciones sobre el significado de sangre de un poeta, algo que Cocteau simplemente dejó avanzar entre las audiencias, pues ahora encontraba al mundo del cine una apertura sobre su arte, con bastante potencial que demostraría en una trilogía conceptual con el paso del tiempo. Esta es una de las películas experimentales más importantes de la historia. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Sangre de un poeta es muy fácil de encontrar porque la puedes ver en YouTube. Estas películas que están medio olvidadas de Jean Cocteau. Casi toda la obra de Jean Cocteau, incluso la literaria, está muy olvidada. Pero pues aquí está el recordatorio de que vale la pena presenciar. A veces es una película que ni siquiera dura una hora, pero que te cambia la vida. ¡Nos vemos!